Bienvenidos a todos ustedes a una nueva edición de los Unboxings de La Lata donde te descubrimos algunas de las joyitas del mundo cinematográfico y televisivo para todos ustedes Hoy abrimos una joyita de colección para seguir completando la familia de esta película que se derivó del Señor de los Anillos que tuvo su propia trilogía y que se llama El Hobbit Así es, aquí está la espada de El Hobbit, Un viaje inesperado Específicamente es la espada de Kili, el enano Sí, sabemos que hay dos hermanos dentro de este grupo, Kili y Fili Fili ya tenemos la espada, tenemos el unboxing aquí mismo y ahora completamos con la del buen Kili ¿Qué roca que tienes? ¿Qué es? Es un talismán, un poderoso embrujo, lo protege Si alguien que no sea enano lee las runas que tiene, tendrá una maldición eterna Tiene muy buena portada, muy buena cajita, aquí aparece la imagen de la espada completita Recordemos que es la espada de un enano y tiene que tener las dimensiones correctas para que estos guerreros que no por ser enanos son chafas, están muy cabrones pero se tiene que adaptar para su propia fuerza, su propio alcance En el resto de las caras de la caja aparece el nombre del personaje y en la parte de atrás aparece la fotografía de Kili Unos dicen que me parezco a él, ¿será cierto? No, te voy a poner cara de cabrón Podríamos ser primos así, como hermanos, ¿no? Hay primos lejanos segundos por lo menos Tiene un poquito de pelo más que yo Pero ahí aparece Depende de tus convicciones, solo es una roca y una runa Mi madre me la dio para no olvidar mi promesa En esta parte te dice un poquito más de la historia del hobbit y del personaje Dice más o menos así En la tercera era de la Tierra Media El hobbit Bilbo Bolsón hace un viaje inesperado En una épica misión para reclamar justamente el reino perdido de Erebor Que está, pues, cuidado por el dragón Smough Les hace paro el mago Gandalf el Gris Y Bilbo se encuentra a sí mismo con la compañía de trece enanos Liderados por un legendario guerrero llamado Thorin También tenemos la espada de Thorin que está perdísima Busquenla aquí mismo en las listas de reproducción de la lata Y están incluidos los jóvenes príncipes Kili y Philly Kili está equipado a sí mismo con una de las más finas armas Que incluye un arco y flecha Un cuchillo bastante largo Una hacha de batalla Y como su primer arma, la espada Es la más tradicional de todas ellas Esta espada es un diseño que carga Kili Y, pues, usa sus más altas habilidades para usarlas Inclusive las usa para desviar flechas Y casi siempre usa la espada en su espalda Dejan una parte de la hoja libre Para cualquier eventualidad Es una réplica de reproducción de, justamente, de la película Es un prop de la película Tiene 72 centímetros de largo Y está hecho con acero sólido Y algunas partes que le dan esa autenticidad Como de que esté viejita Ya sabes, que tenga ondita Que haya estado en algunas batallas Para replicar lo más posible Para que esté lo más cercano posible A esa espada que se usó en la película Está también acompañado por, pues, un escudo de madera Donde le da, pues, como esa ondita Justamente a la espada Y aquí te aparece otras tantas cosas que tienen Que pueden aparecer dentro de la película La espada del mismo Bilbo Y la espada de Gandalf El báculo de Gandalf, etcétera Bueno, eso será para una próxima ocasión Mientras tanto, vamos a abrirla Vamos a descubrirla Casi me corto un dedo Pero no hay pedo No chillo No me enojo Háganlo con cuidado Porque Aquí está la espada Y también te da Un poquito el contexto también De otras armas que tienen Pero armas cabronas, güey Más para apocalipsis Zombies, güey Por si llega un apocalipsis Ya sabes que comprar Tenemos aquí el certificado de autenticidad Que te dice que Lo que adquiriste Que es una pieza totalmente original Y acá aparece el mapa Donde tienen que llegar directamente a la montaña Que está custodiada por el Dragón Smoke En esta cajita Nos vamos a topar justamente Ese escudo de madera Que es para acompañarlo A la hora de hacer como este display Lo sacamos Está bastante fino Lindo Aquí lo pones Y justamente Aquí postras La espada Este es el logotipo Del enano Y por acá tenemos Justamente ya La espada ¿Qué hubo le perros? Mames Pinche Pinche peso Mamón, güey La prueba De la caída Está tan cabrona Que la voy a dejar caer No se va a romper Se va a escuchar un madrazo Nada más la caída Escuchen Con atención Está bien cabrona Es un prop de la película Yo que Dentro de mi poca experiencia con espadas Ya no es tan poca Porque he tenido muchas en mis manos Una de las cosas importantes Es que esté balanceada Esta está sumamente imbalanceada O sea, si está bien cañona Levantar esto O sea, imagínense cuánto pesa esto Vean el grosor que tiene la hoja No es una hoja delgada Para atravesar a un cabrón Es una espada ficticia ¿No? Y el mango Es mucho más delgado Pequeño Y entonces El balanza es terrible O sea Está muy cañona Para que pueda estar balanceada Porque así Necesitas una Imprimirle buena cantidad de fuerza A la hora de los fregadazos A la hora de los chingazos Y bueno Tampoco es tan práctica A pesar que tiene una punta Dos, tres filosa Para atravesar esto A un cabrón Pues así le tienes que atravesar Con todo Porque les digo Está súper gruesa Y como nos lo prometieron La hoja De la espada Está muy chida Está resistente Tiene muy buen diseño Tiene aquí como Esos repujados O esos Relieves Para que tenga Ese efecto prismático Pero a lo largo De toda La hoja Aparecen Como madrazos De batalla Como si estuviera Despuntada Como si estuviera Rayada Como si tuviera Un friego De madrazos Producto Obviamente De muchas batallas Entonces No es como que sea Algo directamente Salido Del comal Sino Es una Una espada Con historia Aquí están Las runas Elficas Que se caracterizan Muchas veces En las espadas Chidas Que tienen En este universo Del señor de los anillos En este caso El spin off Del hobbit Ahí aparecen las runas Y el mango Da este efecto Como si fuera Como una especie De cinta de cuero Que está enredado A lo largo de esto No es una cinta Como tal Es simplemente Un forrado De color vino Que hace que sea Mucho más amigable A la hora De tomarlo Ya lo tienes aquí Y ya puedes Combatir A cualquier cantidad De orcos Y demás Y esto Lo pegas En la paredcita Y pum Así es como Quedaría Más o menos Exhibida Dentro de tus Paredes De tu casa De tu cuarto O de donde tú quieras Aquí Un poquito más arriba Para que quede Justamente En la parte De los fierritos De los clavos ¡Gracias! Y en la parte de atrás Aparece nada más El logotipo Como diciendo Marca registrada Del Hobbit De Warner Brothers Y todos los derechos Reservados Una pieza que se hizo Inspirada justamente En la película Tiene la licencia Oficial ¿Cómo la ven? Está chingona ¿No? Está padre Está un poco tradicional Pero dentro de lo tradicional Es que no han visto Las otras ¿No? Hay unas como Con un garigoleo Muy cabrón Y esta Es más tradicional No es tan grande Mi tamaño Digo También Es cuestión de perspectivas ¿No? Si lo agarra Carlitos Espejel Seguramente Se va a ver así Pero Si la tenemos aquí La pueden percibir Y es un arma Bastante poderosa En el mundo cinematográfico Que les estoy describiendo Yo soy Alex Montiel Díganme por favor ¿Qué opinan acerca De esta arma De esta joya Que dicho sea de paso Si tiene su filito ¿Eh? Si O sea Si la agarras aquí Fuerte No es como Que te acaricias La agarro fuerte Mira como la paso No Yo estoy muy cañón Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales No se pierdan Todos los unboxings Que tenemos para ustedes Mientras tanto Vámonos Que aquí espantan Pásenlo chido Y nos vemos en el cine Bye Bye T0 No hay No hay No hay Gracias por ver el video.